Sin embargo, el ambientalista Leonardo Tamburini considera que el decreto autorizando las quemas no es el único que debe ser abrogado. El ambientalista Leonardo Tamburini manifestó que hay expectativa ante el anuncio del Gobierno Nacional sobre la abrogación del decreto supremo 3973, que autoriza la ampliación de la frontera agrícola por medio de las quemas y chaqueos. Vamos a estar pendientes porque nos parece importante que, por lo menos, que haya una mirada sobre estas normas. Asimismo, señaló otros decretos supremos que deberían ser analizados. Venimos reclamando desde el año pasado la abrogación de un paquete de normas importantes que no solamente tiene que ver con el decreto supremo 3973. Hay que abrogar la ley 741, hay que abrogar el artículo 5 del decreto supremo 26075, que son los que permiten aquí en Santa Cruz chaquear y quemar y desmontar áreas de tierra de producción forestal, y no lo hacen. Hasta la fecha se registran más de 32.000 focos de calor en todo el país. De estos, 14.498 corresponden a Santa Cruz.